Están los horneritos, está este comedor y hemos estado la verdad en varias oportunidades cuando queremos escuchar la palabra de los protagonistas, de los que están en situación con los más vulnerables. Es un comedor que dijo, bueno, va a llegar por parte de CONIN alimentos y sobre todo, por lo menos en esta primera instancia, la leche. Un alimento muy básico para muchos niños que hoy están pasando realmente la necesidad, hoy llegaron a una caja de leche, para muchos niños es una lucha de semana a semana, al igual que para nosotros. Imagínense llenar esta joya con un chocolate para los chicos, la verdad que se nos entorna difícil y la verdad que esto es una noticia muy grande para nosotros. ¿Cuántas son las familias que se acercan? Bien, básicamente son 180 familias, las cuales asistimos acá en el comedor, en el merendero. Estas son las joyas a las cuales se llenan los días viernes, los días martes como media tarde, los días viernes como cena. ¿Qué viven ustedes acá? ¿Qué ven? La verdad que acá ven la realidad cara a cara. Una cosa es que la cuenten y otra cosa es verla cara a cara, enfrente a enfrente de la realidad. Familias que cada vez son más numerosas, que se acercan a los comedores, a los merenderos, pidiendo ayuda. Gente que dice yo nunca pensaba, pero bueno, hoy tengo que golpear las puertas porque la verdad que es desesperante la situación que estamos pasando. Niños que pasan necesidades. Acá se ve una realidad dura y cruel de cara a cara. Y estamos en horneritos y vamos a entrar para ver cómo se está trabajando acá, que también se está preparando la cena para muchas personas del barrio. Leche no tenemos en este momento y hace varios meses que no podemos colaborarle a la gente con la leche porque es algo que no nos está llegando. ¿Nada directamente? No, nada directamente. ¿Qué les llega, por ejemplo? Más que nada alimentos no perecederos como arroz, fideos, poco aceite, poca azúcar. ¿Cuál es la realidad que ustedes ven? Y hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Estamos recibiendo más familias, se ha sumado muchísimas familias, por una cuestión de que quizás tienen trabajo, pero venir por un plato de comida acá, o sea, te ahorrás unos pesos, busca la gente, busca solventar la necesidad en cada uno de los miembros de la familia. Bueno, y hablando de aquellas organizaciones o personas que están destinadas también para ayudar, sobre todo en aquellas situaciones difíciles de las personas, es Cáritas, que ustedes seguramente lo conocen, seguramente en algún momento cada uno de nosotros hemos colaborado o seguimos colaborando con ellos, y también expresan esta situación, ¿no? Lo que ven a diario, lo que va creciendo, la demanda y la situación de las personas. Claro, porque como te lo mostrábamos recién en los comedores, la situación va cambiando. Ahora ya no son chicos, sino que también van chicos y adultos mayores, y no solamente ellos, sino familias enteras que con tal de tener cubierta la porción de comida, aunque sea de una parte del día, se acercan a esos lugares. La realidad de Cáritas, que no va a participar por ahora de los repartos de alimentos del Gobierno Nacional. Con el Estado, son programas que tenemos hace muchísimos años, es un programa para el desarrollo con las Naciones Unidas, que se llama PNUD, y nos llegó de un capital de 26 millones de pesos para marzo, abril y mayo. Y tenemos ese convenio, con ese convenio nosotros trabajamos, ha sido ese convenio por tres meses, podemos prever y organizarnos las necesidades y múltiples. La necesidad alimentaria está, es una realidad, la UCA hizo un informe de la... Dice, los niños, la mitad de los niños comen en comedor, ya sea escolar o de algunas organizaciones, que vendrían siendo el 30% de los niños comen en algún comedor de alguna organización, o recibe un bolsón su familia de mercadería, el cual complementa la alimentación familiar, es decir, el panorama de los alimentos es muy necesario, pero hay muchísimas otras necesidades porque el panorama de la pobreza es muy complejo, muy complejo. Siempre decimos que todas las organizaciones que atendemos lo social no damos abastos, ni solos ni en red. Muy bien, y en el medio de esta situación y también del conflicto que hay por los alimentos, por la entrega de esos alimentos en definitiva, lo que subió fue la indigencia, según la última medición de la Universidad Católica Argentina, que semestralmente va midiendo cómo se mueven estos números. Fíjense, la pobreza ya en el 55,5% de la población. Esto fue hasta los últimos meses, o mejor dicho, hasta fines de marzo de este año para ellos. Del 20, 24, exactamente. Indigencia, allí vemos cómo se duplica esto, ¿no? Lo que veíamos recién detrás nuestro indigencia. Indigencia, 17,5%, venía del 9,6%. Y en esto también es el fiel reflejo, la radiografía compartida con la realidad que recién estábamos hablando, ¿no? El tema de los comedores, de los merenderos, el tema de cáritas. O sea, no hay nada que no fundamente estos números, ¿no? Que no es una situación de causa y efecto. Y te lo voy a decir en partida doble, porque vamos a ver más información que te muestra qué está pasando con los más chicos en la República Argentina. Gravemente afectados por la situación de pobreza y de indigencia, no solo creciente, duplicándose. Mirá estos datos. Bueno, mirá, recibe bolsones de alimentos, ¿cuántos? 11,1%. Uno de cada 10 chicos en la Argentina recibe bolsones de alimentos. 42,6% viven hogares que reciben AUH y también el beneficio de la tarjeta alimentaria. El 36%, o 36,7% para más precisión, recibe alimentos a través de comedores. Es decir, también bolsones, pero con una entidad intermediaria. Exacto. Clave ese dato en el contexto en el cual se está discutiendo el rol de los comedores. El rol de los comedores, exactamente. Y mirá el porcentaje de aquellos que asisten a comedores escolares todos los días. El 50%. Es impresionante lo que siempre decimos, la mitad de nuestros niños y un poco más son pobres o indigentes. Y mirá abajo, el 23%, nos falta un dato clave ahí o la palabra, no asiste a establecimientos formales de educación. El 23% de los chicos de 4 y 5 años en la República Argentina no va a clases formalmente. El 23%, o sea, dos de cada diez. Dos de cada diez. Y eso sumado a lo que te estamos contando de la falta de seguridad alimentaria. Y claro, es un cóctel que tiene un resultado claro y es el que venimos viviendo hace ya décadas. Décadas. Bueno, estos son los datos que justamente queríamos compartir con ustedes para complementar toda esta información, esta realidad. Gracias. 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 Gracias.